Nunca dudes del amor que yo te he dado Nunca trates de olvidar el camino andado Que te llevas siempre a mí cuando te has cansado De probar aquellos labios que te han engañado Tengas o no la razón, te sigo amando Porque fuiste si serás con mi pecado Porque nunca dejaré que te hagan a un lado Ni que roben lo que es tuyo Aunque tú no me hagas caso Amame, amame Y no olvides que yo aún te sigo amando Amame, amame Que yo siempre viviré para amarte tanto Amame, amame Y no olvides que yo aún te sigo amando Si por culpa de los celos te di la espalda Y si alguien te advirtió de que no te amaba No hagas caso, sea por Dios Es que nada es cierto Es que sigo siendo tuyo No te engaño ni te miento Tengas o no la razón Te sigo amando Porque fuiste si serás con mi pecado Porque nunca dejaré que te hagan a un lado Ni que roben lo que es tuyo Aunque tú no me hagas caso Amame, amame Amame, amame Y no olvides que yo aún te sigo amando Amame, amame Que yo siempre viviré para amarte tanto Amame, amame Amame, amame Y no olvides que yo aún te sigo amando Amame, amame Amame, amame Que yo siempre viviré para amarte tanto Amame, amame